La organización, la entrega del personal de salud y su mística de trabajo han sido la clave para brindar una atención integral a la población afectada por la lluvia. Desde que inició la emergencia, el Minsal apoya en los albergues las 24 horas del día, además de continuar su labor en hospitales y unidades de salud. Asimismo, mantiene una coordinación estrecha con la Comisión Nacional de Protección Civil para actualizar la información que orienta a la ciudadanía en general. La salud continúa presente en los más de 500 albergues que se han abierto, que fueron reportados el día de ayer por la noche. La mayor parte de los nuevos albergues se han abierto en la zona centro, particularmente en el departamento de San Salvador y La Libertad. Y estamos ahí atendiendo a cerca de 35 mil albergados que tienen cobertura de personal de salud. El Ministerio de Salud conduce la Comisión Técnica Sectorial de Salud, que día con día se reúnen para evaluar las acciones y en caso necesario reorientarlas. Únicamente eso, de acuerdo al reporte que nos daban hoy por la mañana, el frente frío tendrá temperaturas por debajo de 14 grados, sobre todo en la cadena montañosa. Y una recomendación inmediata derivada de eso es que la población debe priorizar el abrigo de los niños menores de 5 años y de las personas de la tercera edad que son susceptibles, que por los enfermamientos se deprima su sistema inmunológico y que puedan presentar problemas de infección de vías respiratorias agudas. Como parte del esfuerzo de la Comisión Técnica Sectorial de Salud, se han movilizado recursos de la comunidad internacional, de la empresa privada del país y presupuesto adicional del Estado.